Te imaginé aquella vez Ya no me extrañes, solo sé Ahora ya no está, ahora está suelta Sola y soltera, baja la disco pa' olvidar Para olvidarme No, si yo la llamo no contestará Ella puso mo' avión en celular Yo también quiero conocerte, pa' comerte otra vez Y no, si yo la llamo no contestará Ella puso mo' avión en celular Yo también quiero conocerte, pa' comerte otra vez ¿Y quién? Digo amigo, si te conozco más de nubia que con ropa Toda que te beso tú te vuelves loca Cuando más seco tú solita te sofoca Está loca, provoca algo de mí Y no lo puedo entender Ella es una mala mujer, pero me hace bien Yo no la quiero perder, solo la quiero complacer Bandolera como Teo, te mata tu ego En ti no paro de pensar Tú piensas que yo juego, eso yo lo niego Solo déjate amar Y na' Si yo la llamo no contestará Ella puso mo' avión en celular Yo también quiero conocerte, pa' comerte otra vez Y se fue del party Trajo la botella tras a Mari No importa lo que le diga su daddy Es una sicari Ah, lo intentan igualar pero no pueden porque Esos ojitos y esos rulos Están demas Yo le canto los temas Y se fue del party 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 Tío, me lo digo Y se fue del party Y se fue del party ¡Suscríbete al canal!